Y la argentinidad al palo, un motociclista, un repartidor, vean lo que estuvo haciendo por avenida San Martín, la viveza criolla, la típica, circulaba por avenida San Martín, es tomado justamente por una persona que circulaba por la zona tapando la patente, justamente para poder circular por el túnel y claro, para evitar la multa. Hay muchísimas cámaras en la ciudad de Buenos Aires y encima se trata de un conductor profesional tapando la patente para evitar multas, ahí vemos, se da vuelta, pingui, sube la patente para evitar ser tomado por la foto multa, sabía lo que iba a pasar, seguramente el exceso de velocidad allí atravesando el túnel. Esto fue tomado por avenida San Martín, lo que no hay que hacer a la hora de circular, chicos.